Hola gente, soy Kimber Torpeya y aquí estamos en un nuevo vídeo de Silent Hill 3 Y ahora que lo pienso estoy verde, no me acuerdo que era eso, nunca recordaré que es cada cosa Solo que azul es bueno, debería de no gastar tantos suministros, debería, debería Y estábamos a ver si entrábamos ya a la casita de la señora esta Pero este es mi sitio, ¿por qué debería dejar el apartamento? Ah, que toda la salida Bueno, yo sigo pensando que me he dejado un mapa Porque no parece muy normal que sigan sin darme uno Ah, mira Hogar de este hogar Papá No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 No, no, no.